ok este vídeo que es el número 120 del curso de proyectos en este vídeo explicaré el proceso de instalación de mysicle workbench aprovecho la oportunidad ya que en esta computadora sobre la misma que previamente realicé los vídeos del curso he instalado windows 11 y pues debo configurar nuevamente las herramientas perfecto entonces una vez descargamos el archivo de instalación nos va a aparecer este diálogo este asistente de instalación en mysicle workbench versión 8.0 se en el nombre significa community edition es la edición comunitaria de esta herramienta para mysql presionamos aquí en el botón next esta es la ruta por defecto de la instalación yo en esta computadora en esta computadora tengo una unidad donde realizó la instalación de las herramientas voy a dejarla aquí y la ruta mysql workbench en esa carpeta y listo 8.0 ce ok presionamos next le indicamos complete para que realice la instalación de todos los componentes de esta herramienta y finalmente damos clic en el botón install aquí empieza el asistente de instalación nos puede aparecer un diálogo similar a este damos clic en sí o en el botón y es ahí se empiezan a copiar los nuevos archivos se crean atajos y accesos directos en el menú inicio de windows e inmediatamente nos aparece este este diálogo de finalización podemos dejar habilitada esta casilla para que se cree y se lance por primera vez mysql workbench damos clic en finish y próximamente nos aparecerá la ventana la ventana principal de mysql workbench al principio olvide mencionar que eventualmente en el sistema operativo pueden faltar algunas herramientas prerequisitos de mysql workbench y creo que es el visual c++ lo podríamos buscar inclusive aquí en chat gpt a ver por acá se está iniciando visual studio code ya perfecto voy a escribir aquí cuáles son los prerequisitos prerequisitos de mysql workbench esperamos unos segundos y evidentemente como mencionaba hay herramientas está como tal mysql workbench está creada con con las herramientas de desarrollo que ofrece que ofrece microsoft.net si no estoy mal a ver mysql workbench en windows pide el framework.net el redistribuible visual c++ quiero hacer una averiguación respecto a lo que decía anteriormente cuáles lenguajes de programación se usaron para crear esta herramienta la versión para windows la versión para windows para cada plataforma operacional por ejemplo para linux tiene una dependencia una dependencia distintas depende del iprox de libg dal y para mac o ex se requieren ciertas herramientas de línea de comandos y xcode mysql workbench en su versión ha sido desarrollada utilizando principalmente c++ si el c++ que trae .net yo creo que por eso es que tiene esta dependencia con con el redistribuible de c++ inclusive digamos como esto digamos que es un paréntesis lo que estoy haciendo entonces 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 para crear la herramienta se usó visual c++ en la misma versión en la en la versión para windows si para desarrollar mysql workbench en windows es muy probable que haya se haya utilizado visual c++ visual c++ es una de las opciones más comunes comunes para el desarrollo de aplicaciones nativas en windows perfecto entonces esto fue un paréntesis nada más listo voy a abrir mysql workbench mysql workbench esta es la pestaña principal la pestaña de inicio está el welcome to mysql workbench mysql workbench is the official graphical user interface tool for mysql es la interfaz de usuario gráfica la interfaz con la que podemos interactuar con mysql y es la herramienta oficial nos permite diseñar crear y explorar esquemas de bases de datos trabajar con objetos de bases de datos e insertar datos como también diseñar y ejecutar consultas sql esas consultas esas consultas sql nos va a permitir trabajar con datos almacenados también podemos migrar esquemas de bases de datos de un proveedor de bases de datos a una base de datos mysql es una herramienta bastante completa nos ofrece un montón de herramientas relevantes o de utilidades importantes para la administración diseño y mantenimiento de bases de datos tipo mysql perfecto entonces voy a regresar un momento al enunciado del problema estamos por acá vamos en el proyecto 7 proyecto 7 a ver este es por aquí crear una aplicación este es el fin creo que estas diapositivas están mal ubicadas ahí perfecto ya sabemos que es la creación de una aplicación web con python básicamente para la gestión de un parqueadero tenemos gestión de tarifas por hora por minuto gestión de roles administra administrador horario coordinador fidelización de clientes a través de puntos módulo financiero y administrativo reportes gestión de tarifas facturación también tenemos el módulo de gestión de clientes de espacios zonas quiero decir aquí he querido decir zonas de parqueo los módulos donde los vehículos se pueden parquear un segundo bien en este enunciado hay una gran variedad de sustantivos como cliente espacio zona de parqueo vehículo método de pago por acá tenemos los roles en los reportes gestión de tarifas ok bueno como tal digamos en sustantivos aquí también está a punto vale por acá tenemos tarifa por donde podríamos empezar empecemos con los clientes entonces con ese sustantivo mencionaba que mysicle workbench es una herramienta de diseño de base de datos entonces vamos a decir file new model new model le vamos a escribir aquí nos da un nombre por defecto para la base de datos vamos a escribir parqueadero ese va a ser el nombre para nuestra base de datos perfecto entonces desde esta sección podemos crear un nuevo diagrama es un diagrama tipo modelo relacional damos doble clic se abre este lienzo volvemos a la primera pestaña voy a renombrarlo parqueadero modelo relacional listo listo y este archivo bueno por ahora ese también va a quedar en el repositorio en un repositorio ese repositorio lo crearemos más adelante por ahora voy a guardar ese archivo aquí en la carpeta downloads ustedes pueden decidir cualquier otra pueden escoger cualquier otra ruta entonces parqueadero modelo relacional ese será el nombre del archivo perfecto voy a quitar esa cuadrícula desde aquí desde view y esto que quede vacío este panel lo puedo ocultar y tengo más área de trabajo arrastraré aquí una doy clic aquí o presiono la tecla t y suelto en el lienzo doy clic en algún lugar voy a llamar a esta tabla cliente es el nombre de la entidad no debe ir en plural es el nombre de la entidad cliente próximamente agregaremos los campos dejaré este vídeo hasta aquí muy bien adiós